45 días después, los familiares de los 12 jóvenes desaparecidos en el Bar Heaven no pierden la esperanza. Los buscan y los quieren de regreso, vivos. Nosotros sentimos que están vivos, nosotros los familiares. Pasó con estos chicos. Aseguran que todavía no hay indicios sobre quienes los secuestraron, pero se dicen confiados en cómo van las indagatorias. O sea, vamos a ser sinceros, ¿no? Digo, si estuvieran muertos ya no los hubieran dejado en cualquier lado. Yo tengo mucha confianza en Dios, siempre se los he dicho y pues en las autoridades tenemos que confiar. Una ayuda para encontrarlos porque del resto, por su propia seguridad dicen, no quieren saber nada. Yo no quiero enterrarme más de lo que yo no tenga que enterarme. No sé ni por qué se llevaron a mi hijo, ni todavía sé quién exactamente se lo llevó, ni a ellos ni a los muchachos. Pero definitivamente todas las 12 mamás estamos en algo bien planteado. No nos interesa. No nos interesa definitivamente quién o por qué. Nos interesa que no nos regresen vivos. Hasta ahora se ha dictado autodeformal prisión a tres personas, entre ellos uno de los socios del Jeven, acusados por el delito de secuestro agravado. Otro de los copropietarios del bar, Dax Rodríguez, fue encontrado calcinado junto con su pareja sentimental y otra mujer en el municipio de Huitzilac, Morelos. Las autoridades además han cateado varios centros nocturnos de la capital a la búsqueda de evidencias. Un caso que para algunos tiene que ser resuelto de manera eficaz y clara. Son hechos muy graves que se tienen que resolver de manera clara a la sociedad. Se tiene que presentar a los cuerpos de esos 12 jóvenes que desaparecieron, vivos o muertos, como estén. Y tiene que haber una explicación muy clara de quién ordenó esos levantamientos. Así como quiénes fueron los autores materiales y cuál el móvil. Una de las líneas de investigación que se sigue es que este secuestro podría estar relacionado a una disputa entre fracciones de una banda de narcomenudistas conocida como La Unión. Krupskaya Lice, NN, Ciudad de México.